Muy buenas compañeros de AT, aquí estoy de vuelta para traeros un nuevo vídeo al canal, otro certificado esta vez para ti, que quieres organizar o organizas planes de transporte de viajeros por carretera y supervisas el tráfico de las operaciones y servicios de operaciones de transporte. Si ya haces todo esto tendrás competencia profesional, pero no está reconocido oficialmente. Calma, es súper fácil, solo necesitas el certificado de profesionalidad, que tiene validez oficial y te otorga más competencias profesionales. Vamos a echarle un vistazo. Este certificado de nivel 3 pertenece a la familia de comercio y marketing y al área de logística comercial y gestión del transporte y te cualifica profesionalmente en el tráfico de viajeros por carretera. Estos certificados son equivalentes a la formación profesional y por ello podrás acceder a un montón de puestos de trabajo. Te los enseño. Jefes de tráfico en empresas de transporte, jefes de operaciones de empresas de transporte de viajeros por carretera, inspectores de empresas de transporte, inspectores de viajeros por carretera, jefes de estación de transportes por carretera o ferrocarril, jefes de estación de autobuses, administrativos del departamento de tráfico de transporte de viajeros por carretera, empleados administrativos de los servicios de transporte y agentes de transporte. Que no está nada mal, ¿eh? Pues te cuento más. El certificado está compuesto de cuatro módulos formativos que tengo aquí detrás. Vamos a verlos. La organización de planes de transporte de viajeros por carretera, gestión de operaciones de transporte de viajeros por carretera, gestión administrativa de operaciones de transporte por carretera y atención e información a los viajeros del autobús o autocar. Y además, cómo no, incorpora un módulo de prácticas profesionales no laborales con enormes oportunidades de inserción. Tendrás la oportunidad de trabajar en una empresa real y aprender de los profesionales más experimentados. Y no te he contado lo mejor. Más del 70% encuentra empleo en los seis primeros meses. Así que quédate con ese dato. Consulta nuestra red de centros y conviértete en uno de los elegidos para mover el mundo. Y es que Academia del Transportista es la mayor red de centros de formación profesional. Así que elígenos, obtén tu certificado de profesionalidad y a seguir conduciendo. Y nada más, compañeros de AT. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un buen like, claro que sí. Suscribíos al canal si aún no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Buena ruta.